Bueno mi gente, me encuentro en calle 70 Carrasquilla, aquí mismo está lo más peligrosa te digo. No sé qué clase de monte aquí hay, pero creo que sepa que cualquier bicho puede estar adentro hermano. Esto el representante dice, esto por aquí alrededor no le toca a Patacón, yo creo que esto le toca al diputado Patacón, aunque él es un diputado no, pero él puede hablar. De verdad. Voy a averiguar ahora con mi amigo Cash y Paparazzi, chequen esto aquí, no quiero que me pique nada aquí, no tengo seguro, no quiero que me pique nada. Miren esta cosa aquí, esto es como un escondite, arena movilista, arena movilista. Esto era como una casa hermano, ahí pareciera que hay alguien enterrado loco. Hola. Mira cómo está esto aquí, maletín y todas estas cosas. Mi amigo que los piedreros cuando el sol está caliente vienen a dormir aquí. Esto, no sé a quién le toca esto aquí en Carrasquilla, pero esto aquí está bien feito, está lleno de hierba y queso. Señor presidente, estoy aquí, ven una onglita. Esto aquí está feo. Esto aquí está feo. Con todo y llévatela, Eduardo. Bueno. Bueno.